Bueno, y continuamos con Automundo y con el programa de las primicias automotrices. Vámonos ahora con Ford Perú, con Sebastián Trota, quien es el gerente general de Ford Perú. Sus primicias automotrices y un nuevo miembro de la familia Ford. Como mencionabas muy bien, estamos lanzando dos SUV medianas en este momento. Y una de ellas es totalmente nueva para el portfolio, para la marca, globalmente, que es la nueva Territory. Y luego, bueno, un poquito de la nueva Escape también, la renovada Escape que llega también de la mano para ser lanzadas en conjunto. Y esta que le llega ahora a la hermana Territory, ¿dónde encaja y a qué público vas? ¿Dónde vas con estas dos SUVs que es el mercado hoy día? Mira, la nueva Escape ha crecido un poco con respecto a su versión anterior. Y presenta motorizaciones de 1.5 litros y 2.0 EcoBoost, con hasta 245 caballos de potencia. Y la Territory es un vehículo que tiene excelentes dimensiones, es un vehículo bastante amplio, con un diseño que imprime mucho dinamismo, agilidad. Y con un motor 1.5 litros, que entrega 141 caballos. Y con un pack de tecnologías asombroso. Los dos están en el segmento de SUVs medianos, llamémoslo así. Pero tal vez tienen un interés distinto para el tipo de cliente, ¿no? El que busca tal vez más potencia y más un vehículo que le gusta el desempeño en ruta. Y otro más urbano, como es la Territory. Pero ambas son excelentes propuestas y pasa ya también por el gusto de cada uno, tanto en el diseño o en el equipamiento que quiera tener, para ver qué prevención tiene. Y en cuanto a lo que es lo bonito hoy día de las SUVs, techo panorámico, conectividad, ¿cómo viene? Bueno, tocaste un punto neurálgico para nosotros, que es la conectividad. Ahora en la nueva Territory vas a encontrar que, por ejemplo, los que estamos acostumbrados o adictos al Apple CarPlay, por ejemplo, que es el sistema de conectividad con el auto, en donde ponemos nuestro teléfono y vemos la información de nuestro teléfono en la pantalla. Ahora ya no hace falta más usar el cable, directamente la experiencia es wireless. Entonces se conecta con el vehículo y vemos los mapas que estamos acostumbrados a nuestro teléfono, vemos Spotify, todas las aplicaciones, de una manera mucho más fácil y más rápida. A la hora de interactuar con el auto, ¿no? Tiene una pantalla touch de 10 pulgadas, la Territory también excelente, con un sistema de navegación bastante intuitivo. Y bueno, lo que sin duda resalta en este vehículo es todas las tecnologías de asistencia semi-autónoma de conducción, lo que definimos como Copilot 360. Ese es Copilot 360, ¿qué tal la conectividad? Porque el interior es un interior que seguramente es de última, seguramente los podremos ver, el diseño y la conectividad. Sí, lo que logra en la Territory y el diseño que tiene, lo que permite es que la amplitud en el interior sea bastante cómoda. Más allá de que es un vehículo que, como mencionaba, no es una SUV grande, es una SUV mediana, pero en el interior realmente que es muy cómoda. Mencionabas un poco el acabado interior, cuando lo vemos es realmente muy llamativo, con tapizado de cueros en todas sus versiones, todo el pack de tecnologías que realmente, no solamente el clúster, la pantalla que tocamos digital de 10 pulgadas, sino también el clúster que denominamos donde está en frente del timón, también es todo digital, es otro monitor de 10 pulgadas. Y esto viene, esta armonía interior también se comunica con el exterior, que es un diseño de vanguardia, un diseño de un vehículo totalmente nuevo, que viene con algunos atributos diferenciados en el segmento que no vas a encontrar, que son inéditos en ese rango de precio, en ese segmento, que son como un control adaptativo, un control cruciero adaptativo, que es un radar que tiene en el frente, que lo hemos visto con Explorer, lo hemos visto con Edge, ahora también lo tenemos en las SUV medianas, y eso permite que el vehículo vaya en ruta o en cualquier situación, a una velocidad pre-seteada por nosotros, y es capaz de identificar si hay un vehículo adelante, frenar en el caso que sea necesario, tiene también stop and go, es decir, si el vehículo frena a cero, la Territory frena a cero y después vuelve a arrancar, acelera automáticamente, pasa al vehículo si se corre, y luego mantiene la velocidad definida por nosotros como velocidad máxima. Esa tecnología también trabaja con un sistema, con cámaras que interpretan las líneas laterales de la ruta, entonces si ve que el auto se está yendo para un lado, porque también nos distrajimos, en algún momento nos va a hacer un llamado a atención el vehículo, sonora, mediante correcciones del timón también, y hasta en un momento nos va a mandar una señal de tomarnos un café, si ve que lo hacemos en reiteradas ocasiones. Y también monitoreo punto ciego, que es una tecnología que conocemos en otros vehículos de alta gama, también llega a la Territory, en donde cuando queremos pasarnos del carril, y de pronto porque el espejo no nos permite ver si hay un auto de costado, pero sí el sistema y la cámara del vehículo, ahí nos va a avisar y nos va a alertar de no hacer ese movimiento. Así que toda esa batería de tecnologías están dentro de lo que llamamos el Copilot 360 y sumado también al estacionamiento asistido, no semi-automático, es decir, simplemente el vehículo identifica el lugar para estacionar, ya sea paralelo o perpendicular, y mediante el botón que tocamos para que estacione solo, lo único que hacemos es manejamos la velocidad con los pedales a la cual queremos estacionar, pero el timón se mueve totalmente solo, y ponemos reversa para que estacione. Así que ese set de tecnologías, sumado a Ojos 360 también que tiene el vehículo, realmente que hace un pack de asistencias a conducción inéditos en el segmento de la CSU Bice Mediana. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Muchísimas gracias! Gracias a ti Jorge y a todo tu auditorio. Muchas gracias a todos. Gracias, Sebastián. Ahí lo tuvieron Sebastián Trota, gerente general de Ford Perú hoy día, con esos dos interesantes modelos y primicias automotrices aquí en Automundo. Continuamos.